Nos llega este cisne negro, que es el famoso coronavirus que comenta la compañera. Me sumo a lo que comenta, creo que en nosotros está comunicar a los ciudadanos toda la prevención posible. Entiendo que es un tema más federal, estatal y municipal, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo crece esta enfermedad. Considero que hay que informar a la población en todos los medios posibles sobre las medidas de prevención. Hay mucha gente que no ve tele, mucha gente que no tiene internet o no hay internet, que ahí está todo el tiempo, pero hay gente que no tiene acceso a ello. Entonces, hay que informar, más que nada. Adicionalmente, creo que en el municipio podemos apoyar o sugerir medidas a grupos que sabemos vienen llegando de otros países. Doy un ejemplo. El día de hoy llegan 15 jóvenes de una escuela privada de Nueva York. A lo mejor no pasa nada, a lo mejor sí. Considero que llegan al aeropuerto, bueno, al aeropuerto de Guanajuato, considero que igual hay que estar presentes como autoridad, decirles, oigan, aquí están las medidas de prevención, les recomendamos que se hagan la prueba, acercarles a la prueba, recomendarles algún aislamiento temprano, no sé, este es un caso, seguramente puede haber más. Así mismo, como ayuntamiento podemos tomar decisiones trascendentales como forma de prevención, como podría ser evitar o cancelar eventos masivos para evitar la corporación de este virus. Sé que es un tema muy complicado, pero considero que debemos platicar y analizar la posibilidad de posponer la feria de las presas que comienza hoy mismo. Vemos con tristeza la cancelación del torneo Guanajuato Open cuando ya iba a la mitad, triste en él. El tianguis turístico de Mérida se decidió posponerlo cuando representaban millones de pesos en demanda económica. El Festival de Cine de Guadalajara se suspende, el TEC de Monterrey suspende clases en todo el país. Algunos artistas del Concierto Libre Latino de este domingo ya cancelaron su asistencia. La presentación de la Feria de San Marcos acaba de ser cancelada hoy a las 6 de la tarde. O sea, era a las 6 y ya era cancelada. Y se está analizando la cancelación del torneo. La presentación que iba a ser a las 6 de la tarde de la Feria de San Marcos acaba de ser cancelada. La Feria no ha sido cancelada aún, pero está en platicar. Ya se canceló la presentación. Nada más. Y esto hay que sumar en los múltiples eventos deportivos, sociales y culturales alrededor del norte. Entiendo que sea un golpe económico muy fuerte para nuestra ciudad y para muchos ciudadanos que le están dedicando mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Pero considero que una vida vale más que cualquier cosa. Creo que nuestro gobierno federal no ha tomado medidas drásticas con el pretexto de que estamos en fase 1. Creo que nosotros está en prevenir y preferible que nos equivoquemos en tomar medidas de más a que estemos lamentando lo contrario. Para eso es la prevención. Es decir, actuar antes de ello. ¿Para qué esperar a que esto se descontrole toda vez más cuando podemos hacer cosas de una vez? Es un tema difícil. Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría hablar de esto. Pero es un tema que está. Lo pongo sobre la mesa solamente para discutirlo, analizarlo y que cada quien, de ser posible, nos dé su opinión al respecto. Es cuanto, los señores, respeto. En la parte de facultades que terminamos como ayuntamiento, se han tomado algunas medidas ya, por ejemplo, el doble, girar instrucciones para que en todas las oficinas de desvivencia municipal exista la cantidad suficiente de que él esté en cuanto a crear. Sin embargo, también yo creo que tenemos que ser cánticos para no sembrar pánico. Y creo que a veces puede ser peor esa situación. Y ya lo vimos en algunos países los saqueos que están haciendo de los centros comerciales con mucho cuidado y buscar la prevención. Yo de manera personal, el día de ayer, platicé con el secretario de Salud y ustedes saben el tipo de secretario que tenemos, que es el mejor persona de todo el país. Y él también nos hacía ver ese asunto. Dicen que acá le sale yo le planifico que la enfermedad es en gran pánico. Es muy complicado. Bueno, se termina en la situación económica, perdida. Entonces, hay que condenar las cosas. Por eso, nosotros decidimos, se liga adelante con el tema de la feria. Adicionalmente, les comento que a cada asistente se le va a dar un frasquito de gel gratuitamente para que puedan seguir sus cuidados. El tema del Guaracuato, en realidad, no fue tanto por la situación de la enfermedad, sino por la cancelación de vuelos. Ya se nos lo hicieron, está bien. Yo le veo el documento en mi mano. Con la suspensión que hizo Trump de vuelos a Europa y demás, prácticamente desquició el tema del tenis. Y entonces dice, pues ya vamos a poder realizar, mover a las jugadoras y las que estaban aquí, y ahora cómo nos regresamos a nuestros países. Entonces, fue más enfocado por el tema de los vuelos, más que con el tema de la enfermedad, ¿no? Entonces, yo sí les pediría que fuéramos prudentes en ese sentido. Hay que cuidar, hay que difundir y hay que buscar mecanismos de apoyo, pero no nos vayamos a los exámenes. No podríamos generar condiciones económicas lamentables, ¿no? Estaremos al pendiente, que la Secretaría de Salud nos va a tener de manera permanente a su personal, para estar vigilando cualquier financiación que pudiese pasar, pero que esperemos que no suceda, ¿no? Pues están tomadas las medidas de su condado. Adelante.